Y ok, bueno, están dando lo que sería 100 monedas de MyClub por ver ahorita una emisión, vale, le damos un, bueno, estamos aquí afuera, le damos un toque al correo, donde aparecen todos los mensajes, ve la emisión y dice ve la emisión de fútbol y recibe 100 monedas de MyClub, accede a la emisión a través del enlace que aparece en este artículo y recibirás 100 monedas de MyClub de recompensas, solo dándole un toque a ese enlace que está ahí. Ok, calendario, si no puedes ver la emisión en directo, podrás verla en diferido, ¿qué significa esto? Aunque ya haya pasado, aunque ya haya terminado, antes de la siguiente fecha límite, y bueno, ahí está la fecha del 18 de julio al 22 de julio, ok, fecha de distribución de las recompensas se estaría otorgando durante el mantenimiento del 30 de julio, recompensas, 100 monedas de MyClub, condiciones, usa el enlace que aparece ahí, que es ese donde dice ver aquí. Solo ese. Vale, en las noticias de Fútbol PES 2020, y asegúrate de ver el video antes de la fecha límite, si accedes al video por otro medio que no sea el enlace indicado, no podrás optar para recibir las recompensas. Así que si te pasan el link allá por grupos y nada, no lo puedes ver ahí, lo tienes que venir a ver de aquí, directamente de donde dice ver aquí, para optar por las recompensas. Y no hay necesidad de verlo todo, ahorita mismo vamos a indicar como lo podemos ver. Ok, desde el momento en que comience a ver el video, siempre y cuando uses el enlace correcto. Bueno, le damos un toque donde dice ver aquí. Y bueno, como yo estoy desde el multicuentas, yo le voy a dar un toque a los tres, ¿vale? Un toque a los tres, bueno, vamos ahí un ratico. Hasta si es posible, pues yo voy a adelantar esto. Un poquitico. O sea, no hay necesidad de verlo todo, na, 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 solo son unos segundillos. Luego pues yo me retrocedo, lo que dice ver aquí, si eso no fuera suficiente, también entro por aquí, por YouTube. Vale, vale, directamente de YouTube. Unos segundillos por ahí. Con a mi guarro no voy a detectar que no lo he visto. Aunque prácticamente con darle nada más un toque, donde dice ver aquí, ya debería detectarlo, pero bueno. Y... Perfecto, señores. O sea, aquí ya está. Listo, listo, listo. Y recordar que son 300 monedas de MyClub. Bueno, vamos a darle un toque donde está completamente la campaña. Y bueno, aquí lo dice. Con motivo del comienzo de este torneo, celebraremos tres campañas distintas en las que podrás conseguir monedas de MyClub. Lo que significa que son 100, 100, 100. En total, 300 monedas de MyClub. Leamos, detalles de la campaña. Campaña de emisión en directo. iOS, Android. Eso es para nosotros. Accede a la emisión en directo del torneo a través del enlace que encontrarás en las noticias del juego para recibir 100 monedas de MyClub por ver la emisión. Eso que dice ahí no lo voy a leer porque dice PC4, Xbox One, PC Steam. No lo voy a leer. Lo que voy a leer donde dice. Te llevarás un total de 300 monedas de MyClub si ves las tres emisiones en directo disponibles día 1, la fase de grupos, día 2 de la fase de grupos y las eliminatorias. ¿Vale? Campaña de predicción del ganador. Esto es otra cosa. Eliminatorias. Predice correctamente al campeón de las eliminatorias para ganar 300 monedas de MyClub. Y aunque no le aciertes si el club que elegiste queda su campeón recibirá 100 monedas de MyClub. ¿Y cuándo es que vamos a poder votar por esto que dice aquí para llevarnos 300 monedas de MyClub? Aparte, serían entonces en total 600 monedas de MyClub. Y nosotros obviamente acertamos al campeón. Bueno, para empezar aquí lo han puesto muy complicado, ¿eh? Aquí está todo eso ordenado escrito, sinceramente sí se los digo. Porque, o sea, da a entender como que el 24 de julio puede estar la fase de grupos número 2. O puede estar la distribución de lo que sería predice al campeón. O sea, de que en esa fecha vamos a predecir. Así que creo que el 27 de julio es donde nosotros vamos a predecir al campeón. Y si acertamos, pues 300 monedas de MyClub para nuestro bolsillo. Así que pues lo dejo hasta aquí, señores. Y yo me despido y bye, bye, bye.